yo lo oye bueno mi gente andamos ahora andamos que teníamos antojos de mire oye gente mire maurey hay bastante bañando una playa de verdad es que es un día de fin de semana por eso una playa hay gente disfrutando disfrutando si andamos disfrutando ella es nuestra mejor amiga yo le he pedido si me adoptan como hijo usted también quiere hermano otros dos ya no deberíamos de ser esposos ah es cierto mía juanita quería su nuera si maure es su hijo yo haría la nuera mire que usted me dio una gran felicidad este día porque usted y yo compartimos algo y deseando venir al mismo lugar los dos así es que aquí andamos en este día tan precioso aquí andamos con la niña juanita si teníamos ganas de comer algo de comer algo sabroso y le preguntamos a la niña juanita cuántos años tenía no venir a la playa y dije que tiene 10 años que no viene a la playa 10 años dice que la trajimos mire como se oye el mar al mar mire todas las personas disfrutando como está la rica y el mire los fines de semana mire los fines de semana viene la gente a disfrutar la playa y ahorita porque está bien temprano nosotros hemos mañaneado y van a venir más gente va a venir en la tarde que la gente se va a venir por el sol mañana va a estar más alegre pero me imagino que en la tarde vienen más porque el sol se va el sol es el problema aquí si el sol el sol es el problema el sol es el problema no, a la gente le gusta quemarse por eso vino a la playa ¿verdad? para nada en esos secos dice me voy a bañar en los secos no, pero mire viéndolo bien allá están los salvavidas esperan los salvavidas aquellos es el color y minutas allá donde quieran mire, allá hay dos puestas de minuta mire por allá y allá y allá están las papas fritas y allá y por aquí hay otras minutas mire por todos lados está lleno no, mire lo vamos a disfrutar una minuta y la vamos a disfrutar y papitas la vamos a disfrutar sí y lo más beneficioso es que andamos que andamos con la niña con la niña la linda ajá con la niña Juanita la niña Juanita vamos a la playa y dijo vamos pues digo así que aquí la andamos con nosotros gracias a Dios que nos permite que niña Juanita nos aprecie mucho y que venga con nosotros a la gente si viene a disfrutar aquí entonces la verdad que nosotros es primera vez que venimos un día como hoy un día como hoy ajá es primera vez bueno ya me trajeron la comida mía este es camarones al ajillo miren que arregladito no son camarones son camaronotes si por primera vez me voy a comer un plato son llaman langostino allá dinam langostino gracias ahí está la agüita si bájale para darle niña Juanita agüita así que a mí me vino la primera la comida ya le va a venir a ellos vamos a esperarlo vamos a esperar para darle a mí va a venir Juanita su agüita que rico de ver los camarones si maury ya los vamos a licustar usted cree que los va a comer con toda la cebollita con todo ese plato va a quedar barrido porque si el arrocito las tortillitas ese plato hubiera querido yo pero usted pidió mariscada con niña Juanita para compartir con la niña Juanita ah si vaya disfrutando aquí en la playa mire maury gracias a dios que tenemos el privilegio de disfrutar con niña Juanita ya que usted no tiene abuelita no tiene mamá yo no tengo abuelita no tengo mamá ajá pero Dios lo ha permitido permitir ella sabe que nosotros la queremos mucho si bien bastante la queremos niña Juanita si es de la gran mariscada ay no hombre maury está rico eso está rico está sabroso está bien para los dos si hombre mire la mariscada y mire la de niña Juanita ajá mire maury está rico delicioso mire ve que sabrosura primera vez comiendo una mariscada en la barra de Jatiago ajá ahí viene el otro mire gran langostón mire don maury hoy si he saboreado un pescado don maury igual niña Juanita ha saboreado su comida bien rica bendito dios y miren la milla mire don maury compartir mire maury ay 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 mire Juanita y yo ya dejamos los platos pero ustedes ozoma y ella no bueno y así nos damos por satisfechos miran la repasada de la mariscada pues si pues si pues si como le seguíamos diciendo aquí aquí mire quien va aquí salude niña niña Juanita salude salude a la tía morena vaya aquí vamos a ir a echarnos un chapuzón no mentira vamos a tocar el agua vamos a tocar el mar porque dicen que es estratégico que tocar el agua del mar si permita mi un ratito dinar ay vamos adelante y los platos mire después de la gran de nuestros sagrados alimentos aquí quedemos mire Juanita no y vamos a volver otra vez con la niña Juanita volvió otra vez porque se comió toda la comida se la comió primera vez que la veo hasta una tortilla una tortilla se comió bendito Dios niña Juanita vamos a estar al agua niña Juanita y yo tuve que darle la comida a toda la dina no se fijó niña Juanita Mauri te anda cayendo el short Mauri si toda la comida la di a la tía dina yo si miren miren esto es una belleza señores cuando vuelva cuando vuelva cuando vuelva cuando vuelva el agua no pones la llama no, la tia Juanita está riendo porque me está cayendo el short mi tia Juanita está riendo porque me está cayendo el short ya sé que me está cayendo el short como una pista que hasta lo amarras ay ay ay, aquí es el agua, de vuelta miren, miren, miren ahí viene ahí viene, ahí viene no le llegó todo vino, todo vino, ahí viene, ahí viene la tiene vaya ni a Juanita agárrela no, 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 Juanita está muy pachito esa, vamos más allá no, no quiere llegar el mar ahí quédese, ahí quédese ya ahí quédese, esperemos ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene la ola, ahí viene la ola ahí viene, ahí viene, ahí viene no, no quiere llegar, miren, no quiere llegar ahí viene una ahí viene una, miren no llega, no llega pero ya no se metan más esa que viene tal vez esa que viene tal vez vaya haga también Dina, si no está más fuerte Dina, agárreme bien vaya hoy vamos para arriba hoy vamos para arriba así, vámonos vámonos porque ya muy fuerte ya no juego yo ya no, ya no a mí me cayeron los pantalones bueno mi gente chula esta fue un día lindo en la playa con la juanita disfrutando de una rica maricada hasta arriba te llegó maurice ajá la niña juanita se bañó se bañó se mojó más que el mar no quería llegar donde ella hay mucha gente hay mucha gente que me dice pero cuando está vivo te va a morder porque si me lo muerde hay que desposularle a todos los toques pero esto en la mariscada es lo más rico que puede ver pero para echarlo a la mariscada se abre si nosotros estuvieron por eso que le pongo yo lo pongo entero y ahí no lo ponen pero yo le pongo pescado para freír donde está rico pongo seis langostas le pongo jaiba de dos clases porque esta clase no creo que le pusieron el canasto no maurice no el canasto de gelando a la medida nos reguemos aquí me estoy pasando de la medida y esto es una senda mariscada que queda al hacerla porque si te quieren este pescado lo hace frito o en sopa y si no los padres salen a mariscada ese padre bueno compramos la para hacer una mariscada con algo sin muy rica maurica si todo lo vimos si todo el montón está invitado si a la mariscada y gracias y bonita por acompañarlo gracias de listo cuídense los vemos otro día bendición angelito chulo precioso salud salud y no ya no ya no baja